bienvenidos a un nuevo vídeo amigos soy su amigo charly el día de hoy nos encontramos nuevamente en el hotel emporio vamos a conocer si ha habido algunos cambios en el servicio en las instalaciones para que estemos actualizados y no lo sorprendan a su visita el hotel emporio se encuentra ubicado en el kilómetro 17 de la zona hotelera de cancún nosotros estamos llegando cerca a las 9 30 aproximadamente hacia el check-in y les tengo una buena noticia amigos recién llegamos y ya tenían la habitación lista así que se las voy a presentar nosotros llegamos acá a las 9 y media de la mañana y miren ya tenía la habitación veanla aquí tengo la parte del lavabo es un lavabo único tiene su espejo también un espejo con aumento para maquillarse rastrillos pasta jabones había un poco de agua y eso que ven ahí al fondo es la parte del baño de este lado tenemos la parte de la regadera ese ruido que hoy en es ahorita porque activamos la parte del baño pero vemos que tenemos los jabones y esto muy muy bonito salvo pequeño pero bastante bien y aquí vamos a encontrar un espejo las toallas y ver qué bonita tina tenemos en esta habitación contamos con la tina para que podamos disfrutar ya sea después de un largo día de playa y alberca que pueden venir aquí a la tina a descansar a relajarse echas un bañito antes de pasar a su cama para dormir y siguiendo con la demostración la habitación aquí vamos a tener un pequeño armario en la cual tenemos una cafetera vasos agua una un recipiente para hielos estamos aquí de clóset vamos a ver qué es lo que hay dentro para que cuelguen su ropa se está en la sienta ropa y la pueden colgar que una bolsa para ropa acá tenemos un minibar bueno un frigobar pero no vienen con nada tengo entendido si como es hotel tiene tres planes entonces no lo rellenan es de los teles que no te no te brindan como tal refrescos bebidas aquí vamos a contar con una barra un tipo escritorio es una lámpara la silla y esta televisión ustedes van a poder ver aquí sus programas favoritos ver algunas aplicaciones y les voy a dejar un plano general de la habitación podemos ver que tenemos una cama king size si no me equivoco o queen y tiene su decoración está bastante sobre y es muy bonita y por si ustedes tienen frío van a tener una sabanita una cobija y la caja fuerte la cual ya está incluida no tiene algún costo tenemos una plancha tenemos por acá el burro para planchar una zapatera y hay un lugar para poder sentarse la habitación está bastante amplia nos gustó mucho es de las habitaciones de las más bonitas como hemos hemos visto en cuanto a este tipo de hoteles así que es una buena habitación y bueno no sé si van a ver la habitación sino que tuvimos la vez pasada no le pide nada de esto tampoco y esta es la parte de nuestra terracita o algo no sé cómo decirle que nos tocó ver aquí tenemos un como comedor exterior tenemos un camastro para poder disfrutar y las salidas directo al chapoteadero la respuesta que venimos nos quedamos en la parte en esta habitación fue en una de esas nos esperamos y esas tienen salida directa a la playa a una alberquita se llaman habitaciones sino frente a la playa están muy bonitas aquí les voy a dejar arribita el link para que lo vean de nuestra anterior visita pero bueno pinta bastante bien la habitación también el día de hoy y algo que no me había percatado es que al llegar ya la televisión ya está configurada y te dan una bienvenida vean ya nos pusimos cómodos en la habitación así que vamos a desayunar al restaurante buffet llamado cua este restaurante cumple la función de desayuno y de cena todos los días aquí les voy a dejar los horarios para que lo contemple venimos a desayunar en dos ocasiones y la verdad es que nos gustó mucho la comida la atención fue muy buena fueron muy atentos muy amables las instalaciones también el cuidado de la imagen aquí todo está perfecto en esa parte solamente le falta un poco de variedad para algunas personas lo podrán sentir así para mí estuvo bien los dos días fue casi la misma comida eso sí y después de desayunar vamos a relajarnos disfrutar de las instalaciones si vieron mis anteriores vídeos van a ver que la vez que pasamos año nuevo aquí aquí había niños en lo que era una parte de adultos afortunadamente en esta ocasión se ha respetado mucho la división de parte de adultos parte de niños con familia entonces les voy a mostrar cómo podemos disfrutar y estar muy muy a gusto aquí vean nada más la vista que tenemos es espectacular y vamos a ponernos cómodos para pedir unos snacks que a mi parecer es algo que sobresale muchísimo en este hotel los snacks tienen una muy buena calidad presentación y porciones así que vamos a mostrarles los snacks que comimos el hotel emporio cuenta con cuatro albercas una de ellas exclusiva para adultos a lo largo del vídeo vas a poder ver que no están saturadas de hecho algo que influye en esta parte es que el hotel es un plan todo incluido solo desayuno y cuenta con plan europeo mucha gente sale del hotel lo que hace que el hotel no se sienta tan lleno y regresando a la habitación vean el detalle que nos dejaron los chicos del hotel emporio muchas gracias por las atenciones y los detalles es importante que si ustedes festejan algún aniversario luna de miel o un cumpleaños se lo hagan saber al hotel para que los consientan mi recomendación es que a tu llegada hagas tus reservaciones de cenas ya sea para ese día o para el otro día debido a que se saturan los restaurantes pero bueno nosotros alcanzamos a reservar en el restaurante que es comida italiana tenemos gratos recuerdos de este lugar y vamos a revivirlos y y y y y y el hotel cuenta con un gimnasio en las 24 horas es lo más padre a la hora que tú quieras pues venir aquí a hacer ejercicio vamos un poco los aparatos que hay tiene tapetes tiene toallas tiene bancas tiene pelotas las pesas y áreas de cardio estos pueden ver miren los tienen pantallas y hasta para ver el facebook mientras pedaleas no ya de noche nos toca venir al sport bar legacy tenemos muchas ganas de conocerlo desde nuestra vista pasada hoy pelea el canelo vamos a escuchar karaoke y a ver unos buenos tragos y 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 HISTORY MAKER Buenos días amigos y qué decir de este gran amanecer, si algo nos gusta y nos cautiva mucho del Hotel Emporio es su amanecer, el día de hoy está espectacular, qué opinan ustedes amigos, déjenlo en los comentarios, les gustaría estar aquí, despertar tempranito y ver esta belleza, a nosotros nos encanta, vivimos en Cancún y estamos maravillados, no hay día que no tratemos de ver el amanecer y cada que venimos a un hotel es algo que sí o sí debemos de hacer. Y amigos vamos a desayunar nuevamente, déjenme decirles que las habitaciones están muy cercanas a los restaurantes, es algo que también nos gusta del hotel, que no caminas tanto, no es tan grande, entonces todo está pequeño y bien concentrado. Y qué decir de la espectacular vista que nos regala el hotel hacia el mar Caribe, créanme que el desayuno aquí es una gozadera totalmente, puedes desayunar adentro o afuera y vas a tener una gran vista, eso sí. Y en esta ocasión yo me pedí unas deliciosas quesadillas que estaban bastante buenas, también pedimos un café, jugo verde y una deliciosa birria para la cruda amigos. Y lo tengo cuenta con áreas para niños, les voy a mostrar, aquí ustedes lo que ven abajo es como un chapoteadero donde los niños pueden estar tranquilos y van a estar seguros. El honguito suelta agua por ocasiones, se ve en la flor, todo está muy bonito para ellos. También hay otra alberca un poquito más alta donde pueden estar los papás y tiene su tobogán, está recomendable el hotel también para las familias. Y aquí tenemos la piscina infinita que tiene vista al mar, por eso recibe ese nombre. También vamos a tener muy cerca aquí el jacuzzi y el pool bar donde te van a preparar tus bebidas como las quieras. Y a lo largo del día vas a encontrar al equipo de animación ambientando y haciéndote pasar un rato agradable, así que únete a la fiesta y baila con ellos. Y aquí tenemos el beach bar para que puedas disfrutar de tus bebidas y tus snacks en la playa. También cuentan con servicio de meseros, así que tú te ocupas solo de relajarte y de disfrutarlo. Algo que nos gustó mucho fue la creatividad y vean el logo del emporio en el coco, se ve muy elegante. Les voy a dejar aquí el menú de bebidas para que ustedes sepan qué pedir. Si no tienen algo en mente, aquí se pueden dar una idea. Y también nos tocó que nos regalaran unas paletas. Y ya para terminar amigos, venimos a comer al Sunset Grill. Les vamos a mostrar qué es lo que comemos aquí. Es un restaurante de comida a la parrilla buffet. Van a encontrar muy buena variedad en este restaurante. Eso sí, aquí hemos cerrado por lo general cada que venimos, terminamos comiendo aquí. Y bueno, la verdad es que nos gusta mucho la variedad, la atención, el trato. Les voy a dejar aquí las imágenes de lo que comimos. Aquí podemos ver las actividades para los pequeños E.C. Club Piruetas. Vean los horarios. Van escalonados de una hora aquí. Pueden ver las actividades. El hotel cuenta con una tienda de souvenirs donde pueden adquirir ciertos productos, amigos. Eso no está incluido y tiene costo. Anteriormente, hace algunos años, tenías opción de aquí de agarrar un pastelito, un café. Era parte como del todo incluido. Actualmente ya no, ya nada está incluido. Amigos, es momento de ir finalizando el video. No sin antes darle algunos puntos importantes y comentarles cómo fue nuestra experiencia. Como algunos sabrán y lo habrán visto en videos anteriores, nosotros venimos en año nuevo, creo que fue en el 2022, si no me equivoco. Pueden verlo aquí en el canal. Y eran otras circunstancias. Vemos que ya cambiaron ciertas cosas. Uno de los más importantes es el tema de la salida. A tu llegada, tú puedes llegar cerca a las 9, 10 de la mañana y hacer uso de las instalaciones y del plan todo incluido en caso de que lo tengas. La diferencia es que anteriormente tú, a la hora de la salida, hacías el chequeado a las 12. Podías seguir en el hotel y haciendo consumo sin costo. Ahora tienes que pagar 300 pesos por habitación. No importa si sea una persona, dos personas, tres personas en tu habitación. Tú vas a pagar la cantidad de 300 pesos para poder seguir haciendo suelto de incluido de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta medida? Quiero que me lo digan en los comentarios. ¿Les parece buena idea? ¿No les parece buena idea? En lo personal, obviamente preferimos no pagar de más, ¿no? Pero tampoco se me hace un precio excesivo ni caro. Nosotros pagamos los 300 pesos y podemos seguir consumiendo. De hecho, pasamos al restaurante, pedimos snacks, estuvimos bebiendo. La verdad es que se me hace un buen precio. No es lo ideal, pero a esta medida, pues, el precio no es caro. Pero frente al hotel tiene muy buena pinta. Se ve que está cuidado y que fue remodelado hace poco. Sobre el personal, es muy amable en todo momento. La mayoría de personas que vimos siempre tenían buena cara y te atendían bien. En la parte de snacks, creo que les sigue faltando personal porque sí demoran bastante en llevarte las cosas. Pero vaya, no es culpa de ellos, sino que sí hay que contratar personal. Y en las 3, 4 veces que hemos venido, siempre ha ocurrido ese tema en la parte de los snacks por lo general. La calidad de bebidas y alimentos, no tengo queja. Creo que es algo de lo fuerte del hotel y mucho más los snacks. El hotel es ideal para los adultos y también para las familias. Así que si quieres venir a relajarte y convivir con tu familia, es el hotel ideal. Referente al costo, las habitaciones van desde los $4,500 pesos, $5,000 pesos, una noche para dos adultos. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas, dale like, deja tus comentarios, compártelo con muchas personas para que llegue a más gente. Yo soy tu amigo Charlie y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!